Luego de varios meses de producción, La Mexicana y el Güero, nueva telenovela de Nicandro Díaz, inició grabaciones este martes 9 de junio en los foros 10 y 15 de Televisa San Ángel, bajo estrictas medidas sanitarias como prevención del virus. Antes de iniciar los trabajos de esta telenovela, protagonizada por Itati Cantoral, Juan Soler y Roberto Guzmán, la producción realizó una ceremonia de bendición para dar luego el famoso cachetazo en la historia. El primer día de llamado se dieron cita en ambos foros grandes partes del elenco, entre ellos Itati Cantoral, Juan Soler, Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere, Patricio Castillo, Nora Salinas, Julio Camejo, Gala Montes, Montserrat Marañón, Nora Salinas y Rodrigo Brandt. La Mexicana y el Güero es un melodrama con toques de comedia que narra la historia de Andrea Ibarrola y Tati Cantoral, una estafadora profesional que se entera de que Tyler Somers, Juan Soler, un millonario norteamericano, sufre el fallecimiento de su madre adoptiva, quien en su lecho le pide que busque a su madre biológica en México. La historia familiar con tintes de comedia y drama está basada en la obra original de Víctor Carrasco y Vicente Sabatini. Su estreno está previsto para el segundo semestre del 2020 a las 8 pasado meridiano por las estrellas.